La jueza María Servini de Cubría estuvo compareciendo durante más de tres horas ante los miembros de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para explicar hasta dónde llegan sus investigaciones en la causa del lavado de dinero que involucra, entre otros, a la funcionaria del Poder Ejecutivo, la directora de Audiencias Amira Lloma. Después de hablar ante los diputados, ofreció la siguiente conferencia de prensa en donde dijo estas cosas. ¿Por qué no se detuvo a Amira Lloma, una de las dudas que tenían? ¿Por qué no se detuvo a la señora Lloma? No tengo por qué darles explicaciones ahora en este momento. Las explicaciones ya las he presentado acá en la Comisión. ¿No se pueden aclarar a la prensa esas dudas, doctor? Escúcheme, sí, algo les puedo aclarar dentro del secreto de sumar y les voy a decir cuál es. El radiograma que envía Interpol Madrid carece de los requisitos que tiene que tener de acuerdo al tratado de extradición. Doctora, ¿le consta a usted que el juez Garzón pidió la detención de la señora Amira Lloma? Me consta en cuanto al radiograma y estamos esperando que conteste, hice un llamado telefónico, no pude hablar con él, aparentemente habría sido librada de ahí y estamos esperando que nos conteste vía fax. ¿La señora Amira Lloma puede salir del país? La señora Amira Lloma está a disposición de la justicia argentina a través del incidente de eximisión de prisión. ¿Entonces? ¿Puede o no? No, no puede salir del país. Doctora, dijo el ministro de Justicia, el doctor Arganian, que corresponde que Amira Lloma por el tipo de delito que se investiga sea juzgada aquí en la Argentina. ¿Qué opina usted? Escúcheme, no me haga adelantar una opinión definitiva. Yo digo que es competencia de la justicia argentina porque el supuesto delito que se está investigando se habría cometido dentro de nuestro territorio por personas argentinas que se han acogido a ser juzgadas por la ley argentina. Por lo tanto, yo ya expresé, ya se lo dije, que es de competencia, pero el expediente de extradición se resolverá después de dar todos los plazos procesales que corresponden. Gracias por ver el video.